¡Chaski responde! ¡Hola amigas y amigos de todo el Perú! ¿Acaso amigo Chaski está listo para seguir respondiendo sus preguntas en Chaski Responde? ¡Comencemos! ¡Cito! ¿Qué pregunta ha llegado hoy? ¡Hola Chaski! Hoy tenemos una gran pregunta de Carlitos Ramírez de Cestrujillo Y dice, soy Carlitos de Cestrujillo y quiero que me cuentes cuál es tu animal favorito ¡Excelente pregunta Carlos! Te cuento que hay muchos animales que me gustan mucho, mucho, mucho Pero tengo mi favorito Y es el manatí amazónico Este amiguito que nada en nuestras aguas peruanas Es una de las tres especies de manatíes en el mundo Pero el manatí amazónico es el único que solo vive en el agua dulce de ríos y lagunas Los demás viven en el mar A mí me encanta cómo se ve Su piel es lisa, sin pelos y de color gris oscuro o negra Y tiene una mancha clara en su pancita, así como yo Además, tiene una cara muy chistosa Con una nariz que parece una almohada Y me gustan las almohadas También les cuento que pueden llegar a ser súper grandes Pueden medir hasta 2.8 metros de largo Y pesar 450 kilos Pero no se preocupen, amigos Aunque tienen ese tamañote, son muy amigables Por eso me gustan tanto Aunque son gorditos, la verdad Es que comen plantas Son animales herbívoros Todos los manatíes amazónicos que he conocido Me han contado que su comida favorita es la lechuga de agua Mmm, deliciosa lechuga de agua Y ese es mi animal favorito del Perú ¿Les gustó tanto como a mí? Espero que sí Si ustedes tienen otro animal favorito Nos pueden contar en los comentarios Y si quieren saber más de mis aventuras Entren al canal de YouTube de Chicos IP ¡Nos vemos ahí!